Arjona compartió un simpático vídeo en Instagram, donde su GPS le corta la inspiración y le interrumpe el que podría ser su nuevo sencillo. El catautor guatemalteco se ve en el vídeo tarareando un nuevo tema, cuando de repente el GPS de su celular le indica hacia dónde dirigirse. Arjona continúa con el vídeo y dice, esa es la señora que me dice a dónde voy, espérame un segundo que estoy grabando un vídeo. Estoy completamente perdido. Voy a grabar otra vez. Bueno, ahora sí voy a grabar señora. Señores voy a grabar algo que me quedó pendiente. Un beso, un abrazo, señora no me hable más. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!